¡Alto! ¿Alto? ¿Alto? Sí, recordad. Bien. Vamos a hacer un malicio en el país de las palabras. Imagínense esta carta, que presentes esta carta. Ahora, vamos a pasar a volver a este tamaño original. Para eso vamos a usar estas dos cartas. Poner acá encima. Atención. Aquí. Aquí. Ahí. Sí, está groso. ¡Vamos! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Que vamos! Gracias.